Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de vecina Que hay en el aire dilucar tu nombre Junto con el mío Llevo una corda y dulce de guitarra Hacia locuras en tu sentimiento En el sutil abrazo de la noche Sepas lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que vienes amante Voy a encender el fuego de tu pie tallada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños de la nada Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Así que de verdad te felicito Te felicito porque me encanta ¿Cómo te llamas tú? Andrés Gutiérrez Yo espero que te quede con mi equipo hermano Andrés Bienvenido hermano Gracias Ya estás en la voz ¿De dónde vienes? De Palmira Valle Ok A mí me llama mucho la atención Cuando un participante Viene a tocar guitarra Pero para ti resulta un poquito más difícil Que para los demás Háblanos un poquito de tu experiencia Con el instrumento Y cómo lo manejas Bueno lo toco desde los 14 años Lo hice por la necesidad Me gusta componer Entonces siempre me ha gustado la guitarra En ese momento decidí hacerlo Y me puse a la tarea de crear mi propio mecanismo Para poder realizar mis sueños ¿Y qué utilizas? ¿Una púa o una plumilla? Básicamente es una media Un yeso y un pico Muy bien Pues suena muy bonito Te felicito Gracias mi amor Me gusta mucho que seas compositor Me parece genial Me gustaría mucho ayudarte en tu carrera A despegar a que te conozcan Tienes razón Ricardo Tienes una voz muy comercial Muy radiable Yo me imagino a la gente Tarareando tus canciones Y me gustaría poder hacer parte De esa historia que empieza hoy para ti Gracias Lo mismo La verdad que me sensibiliza mucho verte Qué bonita historia la tuya Qué bonita voz Qué bonitas cosas Debes tener para compartir en tus canciones Me encantaría acompañarte Me encantaría que seas parte de mi equipo Fanilú Para andar contigo de la mano Acompañarte, ayudarte Y sacar adelante esa carrera tan bonita que te espera Muchísimas gracias Fanilú Todo el fruto de tu esfuerzo Y tu trabajo Y la inspiración de tu vida que ha sido la música Pues creo que hoy Se empieza a premiar Con estos tres grandes artistas Peleándose por ti Para que formes parte de su equipo Muchísimas gracias Nosotros cuando empezaste a cantar Y esto quiero que te lo lleves bien clarito Nosotros escuchamos tu voz Yo volteé prácticamente de inmediato Quiero que sepas que Que cuando hay talento como el que tú tienes No hay impedimentos Tú no tienes Ningún tipo de obstáculo Tú vas a echar para adelante Tú nunca vas a echar para atrás Ni para los costados O sea, tú eres un ganador Y contigo Dios tiene un propósito Y lo va a cumplir Y hoy comenzó tu historia Es momento de tu decisión ¿Con quién quieres trabajar? Creo que me voy por el maestro Montaner Quédate ahí que te voy a dar un abrazo Activa el diamante donde triunfaste Bienvenido Tienes un largo futuro Y yo estoy feliz que me hayas permitido Compartirlo contigo Muchísimas gracias maestro Le agradezco de todo corazón Todo lo que está haciendo Dile tú algo directamente a los ojos A todos los colombianos Que te están viendo ahora mismo Bueno, quiero decirles Que nunca se rindan Quiero mostrarle a todas las personas Que tengan una limitación en este país Que se puede, que se puede Eso lo es Así es, muy bien Vaya